¡Chay! Hoy he vuelto a ver Aquella foto que colgaba de la marea Fue para mí lo mejor Hace ese tiempo que dejaron de ser un honor Rabia, odio y detención Es lo que siento al verlos en el corazón Quiero verlos caer A cada uno de ellos una y otra vez El tiempo pasó, ya todo salvió El cuerpo de ché, mi forma de vivir Siguiendo el rebaño, choque a los ojos A un cuerpo no queda el honor de seguir Esta forma de ser, mi forma de vivir Si con ganas rotas ya hasta no ir El tiempo pasa, seguimos en pie El tiempo pasa, seguimos en pie Seguimos en pie El tiempo pasa, seguimos en pie El tiempo pasa, seguimos en pie Seguimos en pie El tiempo pasa, seguimos en pie El tiempo pasa, seguimos en way A la lona yo jamás me rendí Ciel a lo que soy Arrepentirme nunca fue mi decisión Sé cuál es el camino a seguir Es que la luz la llama que un día perdí Nunca la van a dar Aunque no es posible el fuego para quemar El tiempo pasó y a todos cambió Es por morencia de mi forma de vivir Siguiendo el rebaño, tuve a los odios A los ojos nos queda el honor de vivir Es la forma de ser y forma de vivir Y con ganas cortas y a todos El tiempo pasa, seguimos en pie El tiempo pasa, seguimos en pie Y seguimos en pie El tiempo pasa, seguimos en pie El tiempo pasa, seguimos en pie Y seguimos en pie El tiempo pasa, seguimos en pie Y seguimos en pie El tiempo pasa, seguimos en pie Y seguimos en pie El tiempo pasa, seguimos en pie El tiempo pasa, seguimos en pie Y seguimos en pie Gracias.